Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de Spin Fishing Aventura Primero de Enero del año 2019 He venido a pasear con la familia al río Trongol Y obviamente me he traído mi equipo de pesca No venía con la intención de grabar un video Porque lamentablemente, como es primero de enero Mucha gente concurre a este río Y a cada sector, en cada pozón donde voy Me encuentro gente Entonces es imposible hacer un buen video de pesca Pero lo que pueda capturar lo voy a enseñar Aunque creo que no va a ser mucho Porque también anda harta gente pescando No soy el único Así que eso vos amigos Tampoco voy a poder hacer unas buenas tomas Ya que, como les he dicho antes No venía con la intención de grabar Y lo voy a tener que hacer solamente con el teléfono Y como no traje trípode ni nada de esas cosas No voy a poder grabar de buena manera Como a lo mejor hubiese querido para ustedes Así que espero tener, aunque sea una o dos o tres capturas Para poder enseñárselas Y también enseñarles este bello paisaje Que nos brinda el río Trongol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.